Está en su mejor momento, lejos han quedado los días en que pensó tirar la toalla y renunciar a una carrera en la actuación y el canto. Yo creo que sí, yo creo que los guachis se han puesto de moda. A sus 28 años, Nico Ponce saborea la fama que hasta hace un tiempo le era esquiva. En estos últimos dos años la vida me ha dado un giro para mí muy importante, muy lindo, porque se están de cierta forma cumpliendo un poco las metas y los sueños que tenía y por los cuales he luchado acerca de unos 12 años atrás, en los cuales en algún momento pensé tirar la toalla. Interpreta a Tristán en la serie Mi Amor el Guachimán, un papel que ha reafirmado que su carrera va por buen camino. Estoy feliz por lo que está pasando, se debe a un buen guión, a una buena dirección, a un buen elenco, porque la verdad que yo, pucha, trabajar con Cristian, trabajar con Camila, trabajar con María Gracia, trabajar con todos los sectores con los que hemos trabajado, ha sido un placer porque se hemos divertido muchísimo, son unos capos. Tristán es un guachimán de perfil bajo que lleva una sorprendente doble vida. Su casi invisible presencia de vigilante da un giro rotundo al transformarse en Carlos Andrés García Miró. Se siente dueño del mundo y es capaz de conquistar a bellas mujeres de alta sociedad. Me has hecho pasar la noche más feliz de toda mi vida, mi amor. Mi amor, simplemente soy de verdad, no soy una ilusión o un sueño, soy realidad. El éxito para Nico comenzó con Gamarra, la serie donde interpretaba a Héctor, uno de los hermanos Gamarra. Su personaje protagónico fue el punto de partida en este camino ascendente en la televisión peruana. Antes hizo personajes de poca trascendencia, pero nunca perdió la fe en su talento. Se me está dando la oportunidad de poder demostrar mi talento en distintas facetas, tanto en el tema actoral. Michelle ha confiado mucho en mí, es una de las personas que más ha confiado en mí acá, actualmente en el país. Su vida desde pequeño transcurrió en Cieneguilla, donde asegura creció alejado del estrés de la capital. Se considera un chico de pueblo, cuyo más grande anhelo era vivir del canto y la actuación. Mi mamá me ponía su raviola con sus tocadiscos y yo enseguía que lo único que tenía que hacer era cantar nada más, porque no había nada más para que ir al río y ya tenía el río todos los días. Entonces me ponía a cantar ahí, y mi mamá fue la que me inculcó el canto. Cuando yo vivía ahí no teníamos luz. Es más, en Lima comenzó a ser amigo. No todos lo apoyaron en su decisión de ser artista, pero ser perseverante ha dado frutos que hoy saborea. Era una familia que no estuvo mucho de acuerdo con lo que yo hago, con lo que yo empecé a hacer, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos haciéndola. Es difícil, pero yo les dije que se podía leer. O sea, el único mensaje que se puede mandar, de hecho, es que aunque suene a cliché, tienen que perseguir lo que quieren, ¿no? Porque tarde o temprano sucede. Si es tu destino, sucede. Tan solo con pasearse por algún centro comercial, su imagen de galán atrae las miradas y no pasa mucho tiempo para que las fans le pidan una foto o un autógrafo. La fama no lo ha cambiado, dice, y disfruta del cariño del público. A mí me parece reconfortante, porque la gente que te pida autógrafos es que le gusta tu trabajo, y que la gente te salude y te diga, oye, ¿qué tal, cómo estás? Que te quiero, te abrazas y te tomes fotos. Es porque es como que el resultado de tu chamba, es que la gente te quiere, te tiene cariño. Si no te quisiera, no te pediría un autógrafo, si no te quisiera, no te pediría una foto. Así que, pucha, contento con eso. Nico no solo actúa, también canta. Está en proceso una nueva producción que tendrá un estilo más personal, lejos de los ritmos de moda con el que lanzó su carrera musical. Yo quiero que la gente vea mi trabajo, que conozca mi trabajo. Ahora en el Guachimán me pueden ver en una faceta diferente, no es una faceta cómica, ves distintos personajes, distintas interpretaciones. También estoy trabajando mi disco. Es difícil imaginar que este chico con pinta de galán, soltero y personalidad encantadora, está solto en clase. Así como escuchan, su corazón está libre, en busca de una chica que quiera convertirse en la mujer de su vida. En verdad, hace dos años no tengo flaca, así que, pues, llamen al 9-8. Hace dos años no tengo enamorada y estoy tipo en la búsqueda de, no en la búsqueda, sino esperando que me llegue una chica con la cual compartir mis cosas. Busco una chica que sea sencilla, que sepa lo que quiere, que tenga claras las cosas y que no ande con pajaritos. Aprovechó nuestras cámaras para mandar su currículo a las interesadas. Me encanta conversar, dialogar, aprender, que alguien me deje algo, que una chica me enseñe algo y yo poderle enseñar algo a ella de lo que sé o lo que la vida me ha dado. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Se enamorando? ¿En serio? No te creo. Ha sufrido por amor, pero aprendió que la lealtad es lo más importante en una relación de dos. Muchas canciones tristes de mi disco anterior son pucha porque me enamoré de alguien y después la perdí, digamos. Espera con ansias a la mujer de su vida. Por ahora dedica su tiempo a su empresa de eventos que ya ha empezado a dar frutos. Su carrera musical y actoral no podrían ir mejor. Su recargada agenda, colmada de entrevistas, lo demuestra. Puede que el amor no le dé su mejor cara. Por ahora el éxito y la fama son el plato de cada día. Yafrita, ya sabes, apúntate, pero tienes que sacarte los pajaritos de la cabeza. Sí, 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 deja tu currículo. Nada de pajaritos, ya sabes. Bueno, ahora sí, nos tenemos que ir a la pausa, Astrid. Nos vamos, pero regresamos con Eva Bracamonte.